Este es el caso de la enfermera francesa que desapareció misteriosamente. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Nadia Lara que me escribió, gracias. Me acompañas todos los días mientras preparo el desayuno. Es como tener un amigo cósmico. Gracias Nadia por el mensaje tan lindo. Es agradable que me permitas iniciar el día contigo y me sientas cercano a ti con mi trabajo. Te deseo lo mejor del mundo, te envío un abrazo cósmico y espero que las cosas marchen de maravilla. También quiero agradecer a Carmen Olivero que me escribió, soy tu super fan. Saludos de esta dominicana en New Jersey. Gracias mi querida Carmen por tu apoyo, espero que tu vida en New Jersey esté marchando de maravilla. Te envío un besote y un abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es ¿Has tenido que trabajar en horarios nocturnos? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señorita Delphine Ausagel fue una hermosa mujer francesa, trabajadora e independiente. Madre de dos niños pequeños, esposa, cabeza de familia y enfermera de oficio. Una labor que ejercía con auténtica vocación y compromiso, disponiendo de la mayoría de sus noches para el servicio de los más necesitados a nivel de salud, enfermeros, heridos y pacientes convalescientes. Delphine nació en Francia el día 15 de noviembre del año 1987 en la ciudad de Gailai. Fue la segunda de una familia francesa de cuatro hermanos, vivía con sus padres y su hermana mayor Stephanie, también sus dos hermanos menores. Su padre solía reparar carrocería para autos y reparar algunos motores. Su madre cuidara a los niños en casa. Al principio todo en su familia estaba bien, era un hogar amoroso y todo allí marchaba muy bien. Iban de vacaciones a los campos de maíz y compartían fiestas como las Pascuas, los cumpleaños y las Navidades juntos. Pero de un momento a otro el padre de la señorita Delphine cambió de comportamiento radicalmente de ser un hombre respetuoso y responsable. Se volvió un tipo alcohólico e irritable, desalineado y agresivo con sus seres queridos. Cuando llegaba bajo los estados de la alcoholemia, solía perder el control y discutir con su mujer, era celoso y posesivo. Luego los problemas se hicieron más frecuentes y finalmente la pareja se separó, cuando Delphine tenía 12 años. Delphine se mudó con su madre y sus hermanos a un pequeño pueblo de menos de mil habitantes. Allí retomaron sus rutinas y fueron a la escuela. Fue precisamente durante el final de una jornada escolar que la señorita Delphine, al volver a casa, recibió la triste noticia de que su padre había muerto por un avanzado cáncer terminal. La infancia de Delphine y sus hermanos fue dura. La familia se mudó a casa de sus abuelos. Aún así, los hermanos estuvieron juntos y unidos hasta hacerse adultos. Luego cada uno tomó su propio camino. Stephanie, la hermana mayor, fue la primera en mudarse de la casa. Los demás siguieron esperando en casa de sus abuelos. La señorita Delphine, al terminar la escuela secundaria, estudió la carrera de enfermería, donde demostró amplias aptitudes para su oficio. En el año 2005, durante el mes de septiembre, la mujer asistió a una fiesta en donde conoció a un joven que llamó su atención. Se trataba de Cedric Hubilar. Un artista plástico y pintor novato con quien empezó a salir, juntos sentirían una mutua atracción y posteriormente harían una pareja juntos. A pesar de sus personalidades diferentes y casi contrarias, ambos se llegaron a compartir un inmenso cariño. La pareja con el paso del tiempo, juntos, llegaron a comprar un terreno donde construirían su propia casa. Poco a poco fueron creando un hogar, gracias también al oficio de Cedric, quien además de ser pintor y artista, también trabajaba con yeso y otros materiales de construcción, habiendo recolectado de a poco el material para construir su propia casa. La pareja se casó en el mes de julio del año 2013. Pocos años después, la señorita Delphine Ausagel daría luz a su primer hijo. En ese entonces, el hogar funcionaba bien. Ambos padres trabajaban y respondían económicamente con los asuntos de casa. El señor Cedric, como pintor y constructor reparando techos y acabados en construcciones, hacía un buen dinero. Asimismo, su esposa, la señorita Delphine, quien encontró trabajo en el hospital de Claude Bernard de Albín como enfermera, cubriendo los turnos nocturnos. En el 2016, la tragedia sacudió la vida de Delphine. Su madre había perecido tras varios años de sufrir la enfermedad de Alzheimer. La enfermera pudo asistir a su madre y recibir de ella su último aliento en el hospital. Años después, la pareja empezó a presentar problemas mutuamente. Para ese entonces, discutían y peleaban demasiado. Habrían actitudes de posesión y celos bastante insanas en la relación, principalmente por parte de Cedric, quien en sus ataques de rabia casi se acercaba al ejercer violencia. En el año 2020, la pareja abiertamente decidió profundizar en el tema del divorcio. Para ese entonces, la mujer tendría 33 años. Tras el nacimiento de su segundo hijo, la señorita Delphine decidió tratar de arreglar las cosas con su marido y tratar de volver a reconstruir su hogar pensando en que sería lo mejor para sus dos hijos. Aún así, tras varios intentos, las cosas no volvieron a ser como antes. Aunque vivían en la misma casa, la señora Delphine y el señor Cedric estaban distantes y separados. La relación afectiva había caducado entre los dos. Cada uno visitaba y salía con diferentes amigos o frecuentaba aplicaciones de citas para conocer gente nueva. Fue entonces que el martes 15 de diciembre del año 2020, pasada las 11 de la noche, la señorita Delphine salió de su casa sin avisarle a nadie. Vestía con un abrigo grande para el frío. Llevaba consigo su celular y a sus dos perros mascota de paseo. Luego de un rato a la casa volvieron solamente los perros sin su dueña. Luego el miércoles 16 de diciembre a las 4 de la madrugada, su hijo pequeño de 6 años notó que su mamá no estaba en casa ni en ninguna parte. Por lo que preocupado, dio aviso a su padre, el señor Cedric, quien envió un mensaje de texto a la mejor amiga de su esposa indicándole que por favor avisara a Delphine volver a casa. No obstante, la amiga de su esposa respondió porque Delphine no estaba con ella esa noche. Pasados 15 minutos, Cedric no ve más remedio que llamar a la policía francesa, los guendarmes, para informar sobre la desaparición de su esposa con quien estaba en proceso de separación. Los fiscales del caso no encontraron ningún motivo por el cual la señorita Delphine podría haberse marchado de su hogar abandonando a su hijo. Además, los rastros de su teléfono celular indican que el aparato dejó de funcionar a dos kilómetros de la vivienda. Se organizaron varios operativos y brigadas de búsqueda. Se desplegaron drones en el aire y también perros de rastreo quienes dieron con el aroma de la mujer hasta dos kilómetros de su casa. Luego perdieron el rastro de la misma manera que con el celular. Los hijos de la señorita Delphine fueron custodiados por su tía, hermana de la enfermera, pues el padre, el señor Cedric Jubilar, como suele suceder en este tipo de casos, pasó a ser clasificado como el principal sospechoso por lo que debió contratar a un abogado para dar su defensa. El 24 de diciembre del año 2020, varios gendarmes de la policía francesa revisaron el apartamento de la pareja en busca de pistas. Allí encontraron algunas prendas de la mujer en la lavadora, las cuales, junto al electrodoméstico completo, fueron analizados en busca de rastros de sangre. No obstante, no se encontró nada sospechoso. Semanas después, varios lugareños colaboraron con el caso. Más de 1.800 personas se unieron a la búsqueda y organizaron varias brigadas de exploración por el territorio, encontrando libretas, prendas de mujer, artículos varios y celulares que pertenecían a otras personas. A pesar de las intensas jornadas, la búsqueda siempre resultaba ser infructuosa. A principios del año 2021, la alcaldía solicitó a varios psicólogos consultar con los habitantes vecinos de la mujer desaparecida en busca de nuevas pistas. Muchas personas fueron entrevistadas sobre el día de los hechos. La defensa y la familia de Delfin solicitó acceso a los informes sobre el caso. Asimismo, el 6 de enero del año 2021, se realizó otro peritaje y registro al apartamento de la víctima y su esposo. Seis meses después de la desaparición de la señorita Delfin, el señor Cedric publicó en sus redes sociales una nueva relación con una joven. Los medios de comunicación, los internautas y varias personas que habían estado detrás del caso, se sintieron molestos y presionaron al hombre por su prematura relación. Esta revelación trajo consigo un mar de especulaciones. Se realizaron marchas multitudinarias en busca de resultados y justicia. Cientos de personas vestían de blanco para marchar en silencio. Luego nuevas señales aparecen indicando que el teléfono celular de la señorita Delfin fue encendido días después de que fuera desconectado, por lo que nuevamente el domicilio de la víctima y su esposo es revisado. De allí se sustraen unas memorias de celular y de USB, pero nada sospechoso es encontrado en el interior de estos elementos, llegando a la conclusión de que el teléfono celular fue encendido como parte del proceso de rastreo realizado por los investigadores informáticos, quienes luego confirman este suceso colateral. La madre del señor Cedric declaró a la policía que su hijo le hizo alguna vez unos extraños y perturbadores comentarios. Por ejemplo, que sería capaz de matar y desaparecer a su esposa y nadie nunca se daría cuenta. Cuatro días después de la confesión, la mujer y su familia son llevados bajo custodia, interrogados y varias horas después liberados. Cedric es citado para comparecer ante un juez. Varios testimonios e hipótesis lo atan con el homicidio aunque el cuerpo no aparece. Y aún hay bastantes brechas en la investigación. Aún así le es aplicada una detención judicial y el hombre es formalmente arrestado, acusado de homicidio agravado y recluido en prisión preventiva. Sus declaraciones eran contradictorias. Era extraño que hubiese denunciado a su esposa tan solo 15 minutos después de que se hubiera extraviado, como si supiera inconscientemente que no la volvería a ver. Asimismo, al llorar por ella ante la policía, pareciera arrepentido de algo como si la diera por muerta, pero nadie había confirmado que estuviera difunta. En teoría podría seguir con vida. Entonces, ¿por qué lloraría? Es como si supiera algo que los policías franceses todavía no. La policía investigó en las redes sociales de la enfermera desaparecida, descifrando un hombre con quien estaría ligando desde hace un tiempo. Una especie de amigo íntimo o confidente con quien mantendría una relación alterna o una aventura amorosa. El tipo fue apodado por la prensa como el confidente de Montauban. En el mes de junio del año 2021, se descubrió que la señorita Delphine habría salido de su domicilio para verse con su presunto amante, a quien le decía cariñosamente como el pequeño Kiki, por asuntos de su intimidad. Al parecer ella y su amante pensaban encontrarse y luego fugarse juntos tras el divorcio, pero la esposa del pequeño Kiki o del confidente de Montauban, como lo llamaban los medios de comunicación, habría descubierto las infidelidades de su esposo y la mujer se habría contactado telefónicamente con la señorita Delphine con quien llegaría a un común acuerdo, garantizándole no meterse más con su esposo, sino hasta que estuvieran formalmente separados, en enero de 2021. Pero el día de su desaparición, la enfermera envió una fotografía sensual en pijama de lencería a su amante, faltando a su pacto, por lo que fue interceptada telefónicamente por la mujer de su amante, quien ofendida la llamó más de 100 veces a su celular. Cedric, por otro lado, mantenía las declaraciones de su inocencia, aguantando extensas jornadas de interrogatorios. Su hijo de 7 años confesó a las autoridades que el día de la desaparición de su madre, efectivamente sus padres estaban discutiendo o incluso la disputa fue acalorada y presuntamente llegaron a agredirse. El señor Kiki, amante de la enfermera desaparecida, junto con su esposa, ambos fueron exonerados del caso luego de ser entrevistados y contrastar sus versiones. Asimismo, otro de los sospechosos, el dueño de una caravana o casa rodante que estaría estacionado cerca de la casa de Delfin durante los días de la desaparición, también fue exonerado tras escuchar su testimonio. La nueva pareja del señor Cedric fue entrevistada e interrogada por más de 38 horas y acusada de ocultación de un cuerpo. Sin embargo, estos cargos fueron retirados por falta de pruebas y la mujer quedó en libertad. Un policía encubierto disfrazado de preso logró grabar y registrar con cámara oculta la confesión de Cedric en prisión, donde declaró que mató a su esposa y la enterró en una zona baldía a pocos kilómetros de su casa. Luego de la declaración, se desplegó un equipo de búsqueda con drones y excavaciones en la zona señalada, proceso que se extendió por más de 10 días, pero no dio resultados óptimos. Asimismo, la confesión en la celda no fue válida jurídicamente, pues se dio en un contexto incierto y existe la probabilidad de que Cedric haya mentido informalmente para impresionar. Un amigo de Cedric declaró a la policía que tuvo conversaciones extrañas sobre desaparecer un cuerpo con Cedric, quien parecía muy entusiasmado con el tema, aunque luego cambiaría de conversación abruptamente al notar a su amigo incómodo. El 18 de junio de 2021, Cedric fue acusado de homicidio agravado y se emitió una orden de arresto en su contra. En el mes de junio del año 2023, Cedric envió otra nueva petición ante el jurado para que le fuera concedida su libertad. No era la primera vez que intentaba este recurso luego de dos años de arresto por sospechas de desaparición sin ninguna prueba objetiva. El tribunal ha rechazado nuevamente su última petición de libertad. Actualmente, a casi tres años del caso, el cuerpo de la señorita Delphine sigue sin aparecer y el caso aún es materia de investigación. Si te gustó la investigación del video de hoy, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Teds Misterios, estaré enormemente agradecido. Puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de Supergracias y la segunda con el link de Paypal que tienes en la descripción del video y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado. Y un saludo de mi parte para mi próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir, te envío un beso muy grande, que las dudas te acompañen mi leyenda y recuerda que nos vemos en el próximo caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!